Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de Aston Martin porque Aston Martin completará su gama con una motocicleta y bueno, como sabemos la automotriz británica de Gaidon sorprende al confirmar que habrá una motocicleta marca Aston Martin y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, Aston Martin ya confirmó que fabricará una motocicleta será la primera vez que se vea un vehículo de este tipo por parte de esta automotriz británica con sede en Gaidon que para este proyecto ha firmado un acuerdo con Proct Superior, una compañía inglesa que también es del Reino Unido fundada por George Frog en 1919 pero cesó sus producciones por completo en 1940 para posteriormente resurgir de la mano de una nueva corporación empresarial sus vehículos de la época eran calificados como el Roll Royce de las motocicletas en definitiva una marca de lujo como Aston Martin bueno, tanto Aston Martin como a Brock Superior le han dado importancia al rendimiento y al diseño y fabrican sus vehículos de manera totalmente artesanal para este proyecto que fue presentado en el Salón de la Moto de Milán bueno, va a ser presentado en el Salón de la Moto de Milán el próximo 5 de noviembre el vicepresidente ejecutivo de Aston Martin y director creativo Marek Richman y CEO de Brook Production Thierry Henry combinarán su visión de lo único que tiene que ser una motocicleta si bien han adelantado un poco de detalles más al respecto y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao